¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy, muy bien. Es que nada, vas a estar muy sorprendido porque sí... Me corté el pelo. ¿Qué? Es porque esto quiero que sea un intro del gameplay que vas a estar a punto de ver. Pero nada más me dio risa ver esto. Pero bueno, nada más estaba viendo esto. Ah, perdón. Nada más estaba viendo esto. Muestra todo esto y... Wow, ok. Y pues que tristemente... Para terminar comiendo... ¿Cómo están mi gente de YouTube? Espero que estén... Super bien, porque yo la verdad estoy bien papucho como siempre, gracias a Dios. Claro, también. Porque la mera verdad les traje algo nuevo. Bueno, sí, algo nuevo. Más que nada, ¿qué? El Carlos Dutti. Antes de empezar, antes de empezar a dar trancados y de tazajazos, quiero saludar a una personita que me pidió en la caja de los comentarios. Eh, salúdame, que no sé qué. Pero, hey, ¿cómo estás, Carlos? Puedo hacer un gran saludo. Te quiero mucho. Un gran abrazo para ti y a toda tu familia. Y pues más que nada para ti. Bueno, pues. Vamos a... Vamos a comenzar. Ahora sí. Y presiona A. No te vayas a espantar, es el mismo día, nada más me cambié de playera. Porque no sé, como que hay mucha iluminación. Pero ahora sí vamos a comenzar. Espérate, que hayan ocupado con otro. Ay, no te pases. ¿Qué pasas? ¿Qué hago aquí arriba? Mil putos a que cae aquí arriba. Espérate. Mil putos, mil putos. Mil putos. ¡Ah! Bueno. Fue un accidente. Todos, todos les pasa. ¿Qué es eso? Chispales. Bueno. Pues aquí estamos en el avioncito. Ya. Ese soy yo, pues. Tengo miedo. ¿Qué? Ok, vamos a avintarnos. Ok, vamos a guachar. Creo que por el super store. ¡No, burro! Ay, me tiré de antes. Es que le presioné a A porque vencé. Pa, pa. Siempre eso me da. No sé, me da, me da fuerza. Me da poder cuando hago eso. ¿Se acuerdan del último video? Pues ahí ganó, no, no, no hay mucha gente. Pues eso me dio hasta, pues, mucha fuerza. Pues mucha fuerza. Ok. Ah, se me ha echa. Parece más un juego de zombies, no sé. Ok. Ok. Lo más lejos posible. Y voy a intentar ganar porque son un público hermoso y grande. Y porque los quiero y siempre me han apoyado desde ahí. Esa es lo mejor. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué fue eso? ¿O fui yo? Quiero, quiero que te cierres, por favor. Ok. Creo que si nos ponemos esta cosa, no nos va a hacer nada. O sea, es como una máscara. Que es como sigiloso. A ver si aprendí. ¿Dónde está esa caja? Ah. Eh. Mira. Vamos a escribir Alberto 964. El mejor canal de YouTube. ¿Qué quisieras? Tampoco quiero exponerme. Ah, sí. Esa caja está arriba. ¿Cómo la haré? ¿Hola? ¡Hola, bestia! Voy a espantarlos por aquí. No te pases. Ok. Ah, rayos. No inventes. Tío, es que está un poco difícil. No sé. Ok, es mi primera vez. O sea, no mi primera vez, pero subiendo la de canales. Ok, es mi turno. Voy a tratar de ganar. Me prometo. Nada más porque son mis cuates, voy a grabar otra vez. Pa, 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 pa. Ok. Mira. Así se calienta, así se calienta. Claro, claro. O sea, vas corriendo por atrás y... Y solo por atrás pueden. Hace ratito, pero como aterricé. Ya no voy a hacer lo mismo. Pero, ¿cómo ha estado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Yo? Ah, yo estoy muy bien. Pues sí, bicho, gracias a Dios. Estoy guapo, como siempre. Reluciente. Como siempre. Pero bueno, vámonos a tirarnos. Más lejos posible. Ahí está. Ok, ya estamos aquí. Nomás espero que no caiga gente. Porque si no... Sí... Me voy a eno... Sí me voy a enojar. Digo, entro y ya tengo miedo. Yo creo que en cualquier momento... Alguien va a entrar por esta puerta y... Un arma épica. Ok. Hola. Ok, ahí tenemos un escudo. ¿Qué es eso? 300... 3.000 baros o uberes. Eh... Que los necesita, ¿no? Que los necesita. Para apoyar contra sus enemigos. Yo no sé lo que hice. Creo que este va a ser uno de los videos más largos que he hecho en mi canal de aquí. De los Carlos Dutti. Un RPG. En los baños. Ok. Oh, esto nos va a convenir mucho. Un escudo. Ah... O sea, en el círculo, muy bien. Ay, mi madre. O sea, es que da cosas. Es que da miedo. Te salen así de la nada. De aquí ni me gusta correr. Ah, pero... Ahí lo ando, pero bien loco. Eso es. ¡Aaah! Acha el perra, acha el perra. Acha el perra. ¡Acha el perra! Eso es. ¡Gracias! 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 No manches Ah, la vicia Ah, me espanto No lo veía Ah, no es justo Ha tocado una pistolita No inventes Osea es como Técnicamente ir a Ir como una A una zona de guerra Y no saber lo que te va a salir Ah, aquí estabas tu Ok Que triste Ah Ay, bueno Si, ya Hey, hey, hey Como estas, espero que te haya gustado este video Ay, ups Vamos a repetirlo otra vez Hey, hey, como estas, espero que te haya gustado mucho este video La mera verdad, a mi me dio mucho miedo Osea, en ese juego de terror Como que no se, te mete en ese No se Esta palabra que andaba buscando se llama Suspenso Entonces pues, jaja Si oiste ese grito Si, así es mi grito Bueno, uno de tantos gritos que tengo cuando me espanto Bueno, espero que te haya divertido mucho este video Y que te haya dado mucha, mucha risa Porque eso es lo que me encanta a mi hacer Compartir risas y emociones Y pues mucho más La verdad a mi me encantaría hacer otro Warzone Escribe en la caja de comentarios Y si veo muchos likes, pues por supuesto que haré otro Warzone De esas cosas que me pasan Bueno, suscríbete, dale like Nos vemos a la próxima Y pues bueno Te invito a hacer eso Si es la primera vez que ves uno de mis videos Nos vemos Un gran abrazo hermanito Y bye